Los españoles siempre hemos tenido fama de duros, bárbaros españoles inhumanos, dijo alguien que por cierto había nacido aquí. Ahora, extinguida o adormecida esa leyenda que nos atribuía tal rasgo nacional. En vez de tener fama de duros, tenemos fama de duraderos. Nuestra expectativa de vida es la más alta de Europa, salvo Suecia. Unos con otros vamos a superar los 77 años de residencia en la tierra. La Biblia dice que vivir más de 70 años es una imprudencia, pero hay que tener en cuenta que eran otros tiempos. En la época en la que muchos hombres escribieron la Biblia, no había bibliófilos, ni existía la penicilina, ni se habían descubierto los insecticidas que sin lugar a duda hubieran disminuido el número de plagas sufridas por Egipto. Llegar a viejo era entonces una empresa ardua, pero había gente que lo conseguía a los cuarenta y tantos años. El prestigio de Matusalén se debió a la infrecuencia. El inserso de entonces estaba vacío. Ha sido necesario atravesar muchas edades para que el hombre llegara a cierta edad. Solo muy recientemente se ha descubierto que el ser humano está diseñado para vivir mucho más de lo que he venido aceptándose hasta ahora como un tiempo normal de vida. A mí no me extraña, ya que soy de los duraderos, como toda la gente de mi generación, que por cierto cada vez es menos numerosa. Soy o empiezo a ser un superviviente. La generación que está dispuesta a durar es la llamada de los niños de la guerra, o sea, la que comió asalto de mata y muchas veces comió las matas propiamente dichas. Gentes que deglutimos pan de maíz, mondas de patatas y alguna algarroba que otra por añadidura. Es curioso que seamos los de la generación de la cartilla de racionamiento los encargados de aumentar la ración de vida. ¿De dónde habremos sacado esa fortaleza, aquellos párvulos bombardeados? No es cuestión de alimentación, por lo visto, sino de tesón. Nos quisimos quedar a ver la vida. Eso es todo. Quizá los que estamos viviendo más tiempo somos los que no nos morimos antes. Un problema de criba. A mi generación le pasa lo mismo que a los negros. Somos fuertes porque los débiles murieron en su día.